El Poder Judicial, repito, tampoco no tiene los recursos, pero ya pues necesitamos procesos más rápidos. Yo nunca estuve de acuerdo con el Código Procesal Penal, nunca. Se le quitó a la policía, repito, su capacidad de investigar. ¿Qué es esto, saludo a Dios? El Ministerio Público, ¿cómo se manejan las cosas? Tiene ahora toda la infraestructura, perito, laboratorio, perito, policías. ¿Para eso sí hay dinero? ¿Y por qué no se le dio toda esa infraestructura a la policía que tanto lo necesita? Mire, ¿cómo se manejan las cosas? No necesito ser un experto en estas gestiones de gestiones para darme cuenta de lo que está pasando. Se le quitó a la policía, se le ha debilitado, y es importante, coronel, usted lo sabe, que se le devuelva esa capacidad de investigar a la policía y se le empodere con ese principio de autoridad. Para un policía honesto, preparado, con un perfil adecuado, su sola palabra debería ser una orden, porque sabe por qué lo hace. Puede haber errores, pero un policía tiene que ser respetado, y para eso tiene que ser muy profesional. Ese es parte de mi compromiso, que es importante mejorar en las escuelas la currícula. Dejémonos mucho de orden cerrado, porque los tiempos han cambiado, los jóvenes han cambiado, y tenemos que tener otra policía, una policía más profesional, hasta en la forma de comportarse, hasta en la forma de pararse en una calle. No se necesita ser alto, puede ser bajito, estrigueñito, lo que sea, pero que tenga una capacidad para saber, digo, responder a las exigencias de los requerimientos de la población. Hay muchas cosas para mejorar, solamente quiero yo agradecerles, y que también tengo una preocupación. Y todo lo que hablo, hablo simplemente con lo que siento. Casi no tengo, yo no preparo mucho, ¿no? Solo metí ideas para poder, y no quiero cambiar como soy. Quiero ser auténtico y rajarme por mi país. Vengo de una familia humilde, y creo que lo mejor que puedo hacer es ser, retruir a lo que Dios me ha dado. Yo creo que Dios me ha puesto en esto. Tampoco voy a repetir. Yo no busqué esto. Simplemente se presentó. Creo que Dios me puso acá y solamente voy a hacer mi parte. Señores, no existe nadie que con una varita mágica y dice, la seguridad se cambia de un día para otro. Son muchas cosas, ustedes lo saben. Todos lo sabemos, son muchas cosas por cambiar, sino que no lo decimos, no lo decimos abiertamente lo que está pasando. Quitemos la corrupción, quitemos nuestras ambiciones desmedidas, porque todos ambicionamos, pero dejemos las ambiciones desmedidas que tanto daño nos hacen. Sí, para terminar, les prometo, es una promesa, que yo voy a caminar, si es posible, visitar todos esos lugares. Y sabe qué, no hay mejor forma de encarar el problema de frente. No dejemos la responsabilidad de otros. Te digo con la experiencia, yo hubiera querido tener ahora 30 años para hacer lo que podía hacer para darme frente a un delincuente y saber manejar la situación. Yo creo que todos necesitamos en Perú gente valiente y un verdadero liderazgo, no el líder que se haga dueño de los méritos de otros. No, no, no. Necesitamos líderes auténticos que quieran rajarse por Perú. Yo les agradezco muchísimo eso. Créanme que tenemos un compromiso y vamos a luchar para darle la seguridad, la libertad a todo Trujillo. A este hermoso pueblo de Trujillo y la libertad, por favor. Voy a ceder la palabra al alcalde José Ruiz Vega. Muchas gracias. Señor presidente, si me permite la Secretaría Técnica. Señor presidente. Señor presidente, si me permite, Secretaría Técnica. Adelante, por favor. Señor presidente, dar cuenta que el congresista Guido Bellido Ugarte se encuentra en la plataforma para el registro correspondiente de su asistencia. Ok, lo registramos, Secretario Técnico. Gracias. Gracias, señor congresista. Señor presidente, nuestro presidente de la Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana. El día de hoy ha sido una reunión muy fructífera. Hemos expuesto la necesidad de parte de nuestra Policía Nacional y de las municipalidades. Pero no solamente es pedir por pedir. Ya que pusimos Trujillo, se está derramando de sangre. Hace unos días nuestros hermanos taxistas fue asesinado, apedrado, lamentable. Bien, señores congresistas, nosotros hemos preparado unas propuestas que tiene que ver el Congreso. Por ejemplo, planteamos impuestos por seguridad. Hemos recibido visitas de los empresarios de Trujillo, de la región La Libertad, muy interesados por contribuir en la seguridad. Así como existe obra por impuestos, iniciativa privada para poder ejecutar, y cada entidad pública tenemos un techo presupuestal para hacer obra por impuestos. Pero aquí, de manera más rápida, impuesto por seguridad. Una empresa presenta su iniciativa para poder mejorar, implementar comisarías, centrales de monitoreo, más cámaras, más unidades móviles, y se pueda crear impuesto por seguridad. Segundo, mis agentes de seguridad sudana. Tenemos 980 agentes de seguridad ciudadana y también diferentes provincias, distritos. Mis agentes salen a patrullar. Pero, ¿qué pasa cuando ellos pueden visualizar que un delincuente está con arma? Se tiene que retirar. No pueden hacer frente a estos delincuentes. ¿Qué tenemos que hacer? En otros países han fortalecido a su policía nacional y han creado a su policía municipal. Y esto no va a generar más incremento al Ministerio de Economía y Finanzas. Mis agentes tienen su sueldo, la mayoría son nombrados. ¿Qué tenemos que hacer? Capacitar. Entrenar. Tenemos una escuela de suboficiales aquí en la ciudad de Trujillo. Entonces, si nosotros le damos normas que puedan regular a nuestra policía municipal, ellos pueden portar sus armas, pero debidamente entrenados. Esa es una propuesta. Nosotros necesitamos inyección para nuestra escuela de suboficiales. El gobierno regional hace varios años invirtió 40 millones de soles para su construcción. Y cada año salen egresados de la Policía Nacional, pero muchos de ellos son destacados a otras regiones. Eso no queremos. Queremos que se queden y que sean distribuidos en los distritos en las diferentes provincias. Tenemos nuestra Ley de Seguridad Ciudadana. Estamos trabajando CODISEC a nivel distrital, COPROSEC a nivel provincial y CODISEC a nivel regional. Y nos obligan a tener un plan de seguridad ciudadana. Pero este plan de seguridad ciudadana solamente queda en papeles. muchos de ellos y las municipalidades o el gobierno regional tiene que subvencionar presupuesto. Entonces, ¿qué exigimos? Presupuesto para ejecutar los planes de seguridad ciudadana. Pero de repente me dirán, este año no hay presupuesto. Sí, señores, sí hay. A través de un crédito suplementario del Ministerio del Interior o ver fondos y el Congreso debería tomar medidas inmediatas, medidas urgentes. Eso es lo que solicitamos. Estas propuestas, claro que sí, se tienen que mejorar de acuerdo a la normatividad. Nosotros vamos a alcanzar al Congreso, a su despacho, señor presidente, y mi consejo, vamos a aprobar esta iniciativa legislativa. Espero que sea conducido, llevado a bien, porque ya nos cansamos, sinceramente, que todos los años más personal de la Policía Municipal, más efectivo de la Policía Nacional, logística, y eso pasa. Y eso no vamos a esperar más. Ya hemos conminado al señor ministro que la próxima semana esperemos que llegue, o si no, la próxima semana nosotros estaremos ya reunidos con los alcaldes y con nuestro gobernador, tomaremos medidas más radicales. Quiero mis disculpas a usted, señor presidente, y a los señores congresistas, pero aquí, como se dio el primer grito de libertad en la ciudad de Trujillo, lo vamos a hacer. Gracias por todo el trabajo que viene desarrollando mis felicitaciones. Sé que usted es una persona muy honesta y, asimismo, a los miembros que integran su comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, alcalde. Solamente para hacer algo muy chiquito. Estoy de acuerdo con... Siga, siga. Congresista Alfredo Azurín Loaiza, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la República. Yo solamente, a nombre del Gobierno regional, quiero poner énfasis en una solicitud. Solicitud que debe tener respuesta y que debe ser anotada en el registro de esta sesión con la finalidad de dar cuenta a esta solicitud. Primero, la declaratoria de emergencia en materia de seguridad ciudadana para la región de la libertad. Ese es el pedido. Que esta declaratoria venga dotada de presupuesto. Caso contrario, va a ser lo mismo de siempre y la declaratoria de emergencia va a decir trasladamos el gasto a las municipalidades distritales, provinciales y al gobierno regional. Los ministerios son expertos en tirarnos la pelota, expertísimos. Entonces, que esta declaratoria venga dotada de presupuesto. que este presupuesto tenga especial énfasis en dar condiciones en materia de equipamiento, vehículos, infraestructura, motos, a las comisarías en toda la región y también a las municipalidades para equipar sus áreas de seguridad ciudadana. Muchas gracias, congresista. Gracias, alcalde. Solamente para terminar, estoy de acuerdo con la propuesta que hay que declarar en emergencia y como repito, creo que los tiempos han cambiado y hay que ser creativos y todo lo que sea en favor de proteger a la población para mí sí es bienvenido. Muchos se van a oponer que esto no, que esto no, pero ya pues, de una solución, pero no la dan. Muchos observan, pero no la dan. Pero como repito, los tiempos han cambiado, hay que ser creativos y hay que adecuarnos a eso. Van a venir de críticas, pero den una solución, pues, no la van a dar, solo críticas. Estoy de acuerdo, señor alcalde, y damos por concluido esto y muchísimas gracias y disculpen el momento de la moción. Ah, perdón, un señor quiere tener la palabra, no sé si es posible. Gracias. Gracias. Caballero, caballero, perdón, este, nos gustaría que nos diga quién es, estamos abiertos para escucharlo y estoy dando, como yo dije siempre, mi despacho está abierto, yo estoy abierto a todas las opiniones dentro de un marco de transparencia y respeto, entonces, he consultado y continúe, pero se identifica, por favor. Muchas gracias. Sí, muy amable, señor presidente de la Comisión Multipartidaria de Seguridad Ciudadana, señor representante del gobierno regional, gobierno local, los señores que nos acompañan acá presentes, quien le saluda es Ulises Bejarano Arteaga, representante de uno de los sectores productivos de cuero calzado del sector manufacturero de esta región. he escuchado atentamente las ponencias de todos y adicionar a ello es de que nuestra ciudad ya está sectorizada por la delincuencia, nosotros lo sufrimos día a día esos embates, no voy a hacer requisiciones en cómo porque ya los han dicho los que me han antecedido, pero eso es una realidad. Señor presidente, el problema de seguridad ciudadana es porque lamentablemente no tenemos un enfoque, una estrategia coherente. Uno de los principios fundamentales que rege a las sociedades y por el cual se nacieron los estados es uno de los principios que se llama protección, que está inclusive recogido en la primera y segunda artículo de la constitución en todos los países. Pues bien, aquel que pretenda gobernar, decía el filósofo Sun Tzu, primeramente tiene que demostrar que sabe proteger. Si sabe proteger, entonces el Estado es próspero, las masas lo amarán, a caso contrario, el Estado será ruinoso y las masas lo asquearán, así de simple. El Estado es el protector ¿de qué? De nosotros, de la sociedad, porque por eso es la razón de ser del Estado, entre otros, que permanentemente lucha con el crimen. Es ese escenario de beligerancia, yo lo llamo la guerra del crimen. En ese escenario, ¿quién gana la guerra? El que tiene la ventaja de su parte. Si analizamos, creo que no necesitamos ser muchos expertos para darnos cuenta quién tiene la ventaja en nuestros momentos y es por eso que la delincuencia nos está rebasando. En cuanto a la estrategia, usted lo conoce, hay dos, las básicas, que es la estrategia ofensiva y la estrategia defensiva. Lamentablemente, desde la unificación policial, se ha ponderado mucho la estrategia preventiva y se desarrollan muchas formas de acción para ello y se pretende que con una estrategia preventiva tengamos resultados que le corresponden a una estrategia ofensiva, que lo hacía la antigua policía de investigaciones y la preventiva de la Guardia Civil. Vale decir, sacamos personal policial a las calles y con eso pensamos que vamos a poder solucionar el problema, por ejemplo, del sicariato y otros delitos graves y violentos, pues la presencia de policía en la calle no garantiza, señores, que esto se combata. Por tanto, acá tiene que reformularse la estrategia. Si queremos salir adelante con esta delincuencia que ya nos tiene ya prácticamente dominados y acá tenemos que reflexionar mucho, en tal sentido, para no esplayarme más, señor congresista, solicito que se active el Consejo Nacional de Política Criminal que fue dado en el año 2011, sin embargo, no ha tenido mayor preponderancia. Ahí, en ese escenario, es el lugar adecuado para establecer una verdadera estrategia, juntamente con el Gobierno Nacional, el Gobierno local, porque tiene que ser sistémico. Si no hacemos eso, seguiremos lamentándonos y todos los días enterrando nuestros muertos. Señor congresista, muy amable por haberme escuchado y a los señores autoridades acá presentes. Gracias. Muchas gracias. Damos perdón, tenemos presente al alcalde Florencia de Mora, que quiere la palabra, tiene la palabra, señor. ¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? Autoridades presentes. Bueno, por motivos de trabajo, no he podido estar acá presente. Bien, decirles que por motivos de trabajo no he podido estar acá presente, pero ya ahorita acabo de llegar, ¿no? Y quisiera enterarme del problema que está suscitando ahorita con el tema de secuenciar. Estoy apto para escucharlos y responder algunas preguntas. ¿Alguien terminó? ¿Alguien terminó? ¿Alguien terminó? ¿Alguien terminó? ¿Alguien terminó? El señor Moreno, representante de los taxistas, tiene la palabra por unos breves momentos, por favor. Perdón, lo voy a hacer paradito. Para no quitarles mucho el tiempo, saludos a todas las autoridades. Guillermo Lumbreras decía desde cuándo se jodió el Perú. En Latinoamérica, ustedes mejor que nadie lo saben que en educación penúltimos. pregunto, esta es la quinta o sexta reunión desde que vino el ministro acá al Colegio de Ingenieros, no recuerdo el nombre, son cinco o seis reuniones hablando de seguridad ciudadana. Yo pregunto a los señores con todo respeto que vienen desde Lima a los congresistas, ¿qué se está haciendo por seguridad ciudadana? Mientras nosotros estamos hablando acá, seguimos en lo mismo, en lo mismo, afuera nos están matando. He querido ingresar una piedra, como dijo el señor alcalde, una piedra con la que han matado a un conductor que no es el primero. ¿Cuántos más se vienen colegas en las calles mientras que ustedes siguen reunión tras reunión, reunión tras reunión? Con todo respeto. Acá en La Libertad, si no me equivoco y le voy a pedir disculpas, hay un promedio de cuatro mil quinientos policías para dos millones y medio de habitantes. Les pregunto a los eruditos que están acá, ¿están completos los policías? ¿Cubren las necesidades? ¿Hay déficit de policías? ¡Sí los hay! ¿Qué están haciendo señores congresistas que se vienen desde Lima tan lejos a tratar de la problemática de seguridad ciudadana cuando en las calles nos siguen matando? Ustedes están en el cargo, bienvenido, algún día ustedes van a ser un ciudadano común y corriente, algún día, Dios quiera que ustedes no lo vivan en carne propia como lo estamos viviendo nosotros en la calle. ¿Se necesita tener una biblioteca de conocimiento para ver lo que está pasando en la ciudad, en el país? No creo. Ustedes, cuando están en campaña, ¿qué es lo que escuchan? ¿Saben lo que escuchan ustedes? Que nos están matando en las calles. Pregunto, ¿qué están haciendo? Vuelvo a la pregunta de Guillermo Lumbreras, ¿desde cuándo se jodió el Perú o se sigue jodiendo el Perú? ¿Por quién? ¿Por nosotros o por ustedes que nos gobiernan? ¿Necesitan más sugerencias, señores congresistas, para saber lo que está pasando? Cada vez que se vienen, se vienen a escucharnos. Nunca les escuchamos una solución para el pueblo, a pesar que nosotros les damos el voto y no están demostrando lo que es ser servidor público desde Lima. En el Congreso se están matando, en el Ejecutivo se están matando y nos están dejando en la calle que la delincuencia nos mate. Señores, yo les pregunto, ¿ustedes creen que la calle son calles para que nosotros podamos pasar? Comparen ustedes una calle de nuestras ciudades y nuestros pueblos con los pasadizos de los penales. ¿Sabes dónde van a estar más seguros? En los pasadizos de los penales. Porque en las calles cuando nosotros caminamos no sabemos el que se nos va a cruzar, si es un delincuente, nos va a balear o nos va a matar. Mientras ustedes siguen con el tema de seguridad ciudadana, mientras en el Congreso se pelean, mientras en el Ejecutivo se pelean y cambian ministerios tras ministerios en la calle. Sigue la sangre. Una próxima reunión donde lo van a hacer, señores, y vamos a seguir en lo mismo, hablar de seguridad ciudadana, en lo mismo. Señores, no los quiero cansar, no nos vengan a engañar, no se vengan a burlar, hay déficit policial, hay en Maestranza, vayan a Maestranza, vayan a ver los carros que están abandonados, malogrados. No hay presupuesto. Guamachuco, ¿ustedes saben lo que están haciendo en Guamachuco con 300 policías? ¿Cómo lo han combatido el tema de la marihuana? Aquí hay 2.500 policías. ¿Qué se está haciendo? Por el amor de Dios. Ayer han matado a un conductor. ¿Ustedes saben qué significa agarrar una chunga y partirle la cabeza en dos? Les pregunto, ¿han matado al conductor? Sí, pues lo han matado. ¿Han matado ese hogar? Lo han matado. ¿Lo han dejado desemparado al hogar? Sí. Ustedes cuando dejan el carro, por lo menos tienen familias que el sueldo les van a pagar. A nosotros como conductores no nos paga nadie. Hay una familia abandonada. ¿Hasta cuándo, señores? ¿Hasta cuándo? Y lo mismo, lo mismo, y lo mismo, por el amor de Dios. Termino diciendo, Guillermo Lumbreras dijo, ¿desde cuándo se jodió el Perú? Nosotros desde el Frente decimos que el Perú se sigue jodiendo gracias al Congreso limeño y gracias al Ejecutivo. Con todo respeto, señores. Gracias. Solamente para terminar, voy a hablar a título personal. Cuando hablo, hablo también con yo con sentimiento con lo que en base a mi experiencia y entiendo a veces la molestia de alguna persona y si han escuchado bien todo lo que dije, me refiero a eso. Necesitamos una sociedad respetuosa y los sarcasmos no hacen no hacen nada bien. Voy a tomar su palabra cuando dicen que particularmente yo no engaño a nadie. El señor que acaba de hablar, yo no engaño a nadie y pueden averiguarlo y tampoco hago las cosas, las mismas cosas siempre. por eso que estoy acá, porque siempre hay que ser creativos y cambiar. Pero cuando nosotros criticamos abiertamente y atacamos sin conocer, por eso que yo aprendí nunca adelantar juicio de nadie. Aprendamos eso. Nunca adelantemos juicios si no lo conocemos. dirá, usted se sienta a lo digo, si me siento a lo digo, porque cuando uno habla tiene que con todo respeto hacerse una autocrítica. Y lo dije, ¿qué tanto está dando usted, usted, o sea, seamos, como padre, como ciudadano, como amigo, como hijo, ¿qué tanto ha hecho usted para reclamar a otros? Yo le hago la crítica a ustedes. Yo cuando critico, me miro, me veo, ¿qué tanto yo estoy reclamando si yo en verdad soy una buena persona? Yo voy por la vida confiado en que el Señor está conmigo. Yo voy en esa perspectiva siempre. Soy cristiano, solamente voy a decir esta vez, y voy por la vida confiado en que Él esté conmigo y así voy a trabajar. Muchísimas gracias y damos por terminado esta... Y cuenten conmigo, por favor, para lo que sea. Muchas gracias. 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 Gracias.